¡Ay, vamos! Se puede votar, qué bueno. ¿Cómo lo pasaste? Ah, increíble. Igual tengo que decir algo. No sé si les pasa. Antes, cuando estaba llegando, me agarró como una angustia, no por el cumpleaños, sino como de ansiedad. No sé, ¿no les pasa que están muy ansiosos? Todos los días. Todos los días, ¿no? Sí, obvio. Todos los días, pero hubo saluditos, se saludó. ¿Saludó Nico Kiatto, por ejemplo? Sí, Nico saludó y estuvimos re bien. Estamos muy bien con Nico. ¿Y el nuevo saludó? No hay nuevo. ¿Cómo que no? No hay nuevo, porque me... La carera. Esos ojos color honey. No sé, Sofía Jujuy todo el tiempo tiene uno nuevo. Sí, no está mal. Muchos amigos tienen. Estuve hablando con Sofía y que me pasé fórmulas, pero bueno. Está con Bauti ahora Sofía Jujuy. Ahora está con Bauti, claro. Bauti, yo no sé qué puedo contar acá. No, los contó Ángel. Yo lo comento. ¿Puedo contar mis compañeras que son hermosas? ¿El AM lo mostraron? Lo blanqueó, sí. Y el viejo, o sea, Nico, ¿cómo te saludó el viejo? ¿Qué amable? Pero, ¿cómo te saludó? Te llamó por teléfono, te mandó un mensajito. No, me mandó un mensajito. No, estamos re bien con Nico. Entendimos que era nuestro fin de ciclo, pero bueno, era mi cumpleaños, me mandó un mensajito, pero nada más. ¿Y Mati Napp te mandó un mensajito? No, Mati no, pero yo tampoco le mandé al suyo. Sé que fue el 3 de febrero, pero bueno, también, cerramos ahí bien. Está cerrado, ¿no? Eso. Está recontra cerrado, sí, sí, sí. Aparte, Mati está con la novia que también baila hoy en el equipo de cachetes. Pero acá se está cerrando. Igual te mando un mensajito, igual. Estamos recién y nos ayudamos. ¿Hay punito o querés tipo piña más que punito? No, hay a veces cuando hay que hacer tiempo y todo, que compartimos mesas entre todos. Por ahí no charlamos grandes charlas de la vida, pero hay, bueno. Quedó como todo un poco cortina con Mati Napp, ahí como... No, quedó todo muy bien. Cuando uno cierra las cosas bien, la cerrá y mejor no se abre nunca más, ¿viste? Por la de Mati Napp no se puede abrir nunca más. No, no, no. Ya está. Mati, él está perfecto con su pareja y yo estoy perfecta con mi soledad. ¿Y Nico? ¿La de Nico se puede abrir? Decir, bueno, quizás mañana... Esa la abriste un montón de veces. Claro, porque la cerraste, abriste, esa la abriste. Esa es criatón. Esa es como la del banco. Abre. Ya la abriste un montón. No, bueno, justamente, como la abrí tanto, ya ahora la dejamos... Con llave. Con cantado. Con cantado. Es horrible decir algo acá porque uno después se contradice con los años, pero yo calculo que no, por un largo tiempísimo, no. Igual, Flor Viña, no quiero que me mate, yo no quiero sumarme a las palabras de Martín Salve, pero te noto muy contenta, te noto feliz, te noto como... ¡Qué la soltería! ¿Sabés qué? ¿Sabés qué él hizo? Hoy mi amigo Rodolfo me dice, Flor Viña está como nunca, está más feliz que nunca, que le brillan los ojos, está Lede, está sonriente, está en su mejor versión. Me lo dijo Rodolfo Jope. Te digo que es así para mí, ¿eh? Rodolfo Jope. Nuestro director. No lo diré. Nuestro director es amigo nuestro. No, estoy muy bien, realmente me parece que siempre hay... Horrible lo que voy a decir, por ahí buscaba un poquitito el complemento y ahora entendí que por un largo tiempo no, no hay nadie que me atraiga, por ahí hay alguien que me gusta, pero no es de acá ni nada. Eva, 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 Eva. ¿Perdón? Hay alguien que me gusta. Por eso ahora no está acá, entonces no está. Pero es correspondido ese alguien con algún emoji, algún mensajito. No lo sé, no lo sé. Ah, no, un like. Pero, perá, ¿está saliendo o...? No, no estoy saliendo nada. Te he visto un par de veces. Coloquial. No, pero no vemos un par de veces. Pero ese alguien está en la academia también. No, no está en la academia. No, dice Florio. ¿Ese alguien está en Instagram? En Instagram sí, tiene Instagram. Casi que ni lo usa, pero tampoco está acá en Argentina. Ah, güey, pará. Vos tenés visa. No, no, extranjero. Extranjero, pero es argentino que vive en el extranjero. Está bueno tener como una idealización, ¿entendés? Te gusta alguien, no sabés. Made in USA. No, no les voy a decir para qué dijo Liz. Lizardo, ¿qué te pasa vos? No, no, que yo también tengo muchos afuera. Si me gusta... Sí, eso, lo que dije. Está bueno chutarle a alguien de afuera, porque no nos llevas a arreglar. Estamos hablando de vos, querida. ¿Te gusta alguien que dónde está? Está en otro lado, no puedo decirlo. ¿Lo conocemos, Flor? No, no lo conocen. ¿Está vacunado con la Pfizer? ¿Está vacunado con la Pfizer? Sí, sí. O por ahí, ¿eh? Flor, pero es argentino que vive afuera. Igual paren, porque no es que ni estoy nada, ¿entendés? O sea, me gusta a mí y me mantiene la fantasía y mientras tanto estoy laburando como loca acá dos... Ah, pero no pasó nada todavía. A pura charla nomás. Si lo contás es porque algo pasó. Pero pará, claro, Flor, si te mantiene la... Obviamente a uno siempre a alguien te gusta, ¿entendés? Sí. Lo que te charla siempre, te manda los mensajitos de hola, buen día, cómo estás, cómo fue tu día a la noche. No, creo que es peor, Muriega, ¿eh? ¿Esto fue sexo virtual? Ay, no. Ah, no. ¿Podrá? Es Jacán, don Torcuato. Él en no sabemos dónde. No, claro, pero de alguna manera es correspondido. O sea, o te contesta un mensaje, o te likeas. ¿Follow back? Yo me quiero matar porque, o sea, en realidad yo me hago la importante, ¿entendés? Como que no me gusta tanto. Ah. Pero bueno, en ese momento se está enterando que estás muerta de amor. Bueno, no, tampoco muerta. Muerta de amor. Te digo, realmente puede ser un boludoide finalmente. Viste que uno idealiza y después por ahí conoce. Me sirve que esté afuera. ¿Pero él te invitó al lugar? No, no, no. Se sabe que yo estoy laburando acá afuera. ¿Pero lo conoces personalmente o solamente virtualmente lo conoces? Ya está, no voy a dar más. ¿Tiene cuenta verificada? Sin más nada. ¿Tiene cuenta verificada en Instagram? No voy a decir más nada. ¿Tiene cuenta verificada? ¿Tiene cuenta verificada? ¿Tiene cuenta verificada? ¿Qué casual queremos saber nada más? Es cantante. Es cantante. No, no, no. Cantó una balada por audio. Es un colega tuyo ahora que te dedicas al canto. ¿Ella sabe? No, ella no sabe. Ella es la maquilladora que es la mejor amiga, ¿eh? ¿Pacu más 6 sabe? ¿Pacu más 6 sabe? No sabemos. ¿Alguien lo sabe? No quiero decir más nada. Está bien. No, te vamos a presionar. ¿Es muy lindo? Está ahí, eh, eh, bueno, sí. Mirá, estoy toqueando a Flor Viña. Ay, a ver, ¿a quién le sigue verificados? ¿Flor Viña? No, no, no está verificado. Va, no me van a decir nada. Aparte, por ahí, nada cambia. Por ahí después me gusta otro chico, ¿entendés? No, no, obvio. Pero yo pienso que voy a estar soltera un largo. ¿Este piloto te gustó de él si no lo viste nada? ¿Pero lo seguís en Instagram? No, no voy a decir nada, chicos. No, no voy a decir nada, chicos. No, no voy a decir nada, chicos. Llamen a Juarium. No, 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 aparte realmente no es nada serio y siento que si lo voy a seguir diciendo lo voy a cagar. Está bien, entonces vamos a ponernos en marco. Se va para atrás, esconde. Escuchame, ¿te gusta un pibe que por ahí no sabemos si lo conoces o no? No está en el país, eso está bueno porque vos te podés ocupar de todas tus cosas, de tu rutina, tu día a día y cada tanto estás atenta si te escribe o no te escribe, charlas un poquito, te hace lo importante y cuando termine la academia lo vas a ir a buscar para chapar un rato, es un buen resumen. Ese es el resumen. Ese es el que es claro. Igual, perdón, pero esto es como los productores del campo que exportan mucho para cosas que hay acá en el país. Vos tenés algo acá en Capital. Y por ahora no, la carne nacional no estaría pasada. Nacional, es internacional de todo. Sí, sí, sí. No es argentino. No me digas que en el campo hay sequía. Hay muchos, hace mucho que no... Pero, che, pero una charla así de repente... No digo hace mucho que no tenés una cita, pará, no sé qué interpretás. ¿No conoces a Europa? No, no conozco Europa. ¿Le gustaría conocer? A nada de caer a Europa, Flor Viña. No, me tengo que ir a terminar la otra trecha. No pongas escucha, che, no, no, no. No, igual me gusta porque, ¿sabes qué? Entiendo eso, ella está como gustando de alguien. Claro, no la quiere. En la adolescencia que idealizas a alguien y decís, ay, que me escriba. Me gustaría gustar de alguien y también el miedo al amor, ¿no? Como desilusionarte y toda la cosa. Pero por ahora estoy muy bien. Sí, despacito. Yo necesitaba estar sola. Igual no me contestaste algo que te pregunté. Uy, me pregúntale porque se pone malo. No, si lo conocías personalmente o solo virtualmente. Esa es mi única duda que tengo. ¿Ya lo conocés personalmente? Sí. Esa, muy buena pregunta. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? No, lo tenía visto, pero no personalmente. Ahí está. Eh, para, Gaby, sumo una pregunta, ¿eh? No le creo, no le creo, no le creo, no le creo. No, no, yo le creo, ¿sabes por qué? Hubo una escapadita. ¿Puede ser que todos nosotros lo hayamos visto al menos una vez en televisión? No, pero para después... Pero para darles una pregunta. ...una historiezaza de nada, de la nada misma. No sé si no es nada. Ya dijo mucho. Ya contó mucho, ya contó mucho. Es que te queremos ver bien con alguien. Es que posta que después, si no, yo sigo diciendo y no es mucho más que eso. Es como gustar, ni siquiera es que tanto es. Flor, vuelvo un segundo y es la última también que te hago con respecto a Nico Okiato. Viste que se dice que van a entrar algunas parejas. Sí. ¿Cómo tomarías vos que ahora Nico tome la decisión de entrar al certamen? Porque en su momento hubo todo un tema que no se sabía si no entraba por vos, por él o por qué. ¿Te caíste un poquito? No, no, no. No, Nico tiene un laburo muy importante en otro lado, por lo cual sé que no va a entrar al 13, digamos. Ok. Y eso fue desde un principio. Es más, yo como que en esos momentos estaba bastante enamorada y hasta me hubiese gustado bailar juntos y lo que sea. Pero sé que él tiene un sueño muy grande y que a poco se le va cumpliendo y tiene todas las posibilidades. Y hoy en día no está con esta visión acá. Pero no habría problema en el caso de compartir la academia a cada uno por su lado. No, bueno, obviamente sería re fuerte. Otra vez. Pero por algo en la vida me estaría diciendo, mirá querida, repetiste esta materia, te la llevaste a Marce. Pero bueno, yo pienso que ya la probé la materia. Claro, ya está. Flor, y con respecto a esta noche, al shuffle, ¿hicieron una coreo para convencer del todo a Jimena Varón? Bueno, y obvio, queremos que Jimena nos valore todo nuestro esfuerzo y que le guste. Porque ahí le estaría costando como... Hagan la cobra. Hagan el 10. Hagan la cobra shuffle. La cobra shuffle. No, hay un truco que hicimos que a mí me da bastante miedo porque a veces salió y a veces no. En realidad, menos veces salió que... Ah, ahí está nuestra canción. Sí, está ese en la musicalización, es el número uno ese. Ta, 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 justo a Gaby. Tiene muchas cosas la coreo, la verdad. Esto es un cambio re lindo de dinámica y hay un truco en especial que yo no sé cómo se va a lucir por cámara. Por cámara. Me salió. Ah, es la frase chargada, es la frase chargada, es la frase chargada. Volvió Britney, volvió Britney. Claro, sí. Por cámara, ok. Pero es muy vertiginoso y espero que se luzca lindo. A veces que lo veo digo, ah, yo me estoy cagando encima y no se ve tanto. Pero bueno, es difícil. Pero vamos a ver si larga o no larga el día de sí. Jimena, esta noche. Sí.